Hablar de las condiciones que enfrentan los sistemas educativos en México es hablar también de aquellos que cobran como maestros pero no dan clases, es decir, aquellos aviadores. Esa situación, por supuesto, pone todavía más en crisis y en jaque al sistema educativo en México. Aquí un diagnóstico. El avión es una nave con mayor densidad que el aire, provisto de alas y un espacio de carga capaz de volar, impulsado por uno o más motores. Es manejado por profesionales llamados pilotos aviadores. ¿Pero sabía usted que hay otros lugares donde también hay expertos aviadores? Es en las escuelas, donde mucho del gasto educativo se destina a personas que ni siquiera asisten a los planteles, según un estudio de la Organización Mexicanos Primero. Aviador. Persona que cobra sin trabajar. En las escuelas de Nuevo León hay 863 aviadores. Además, 988 personas son comisionados. 1,057 jubilados, pensionados o fallecidos siguen en la nómina. Y 7,082 personas reciben un sueldo a pesar de no laborar en su centro de trabajo. Mucho de este gasto en los recursos destinados a personal de educación prácticamente se va a la basura y afecta considerablemente la calidad de la instrucción, premia a los malos trabajadores y castiga a los buenos maestros que podrían beneficiarse con esa partida. ¿Pero quiere más cifras? El estudio determina que los hijos de las familias más pobres en Canadá tienen mejores resultados que los hijos de las familias más ricas en México. Con esta calidad de educación, a Nuevo León le tomaría 19 años alcanzar el promedio mundial en matemáticas y 57 años para alcanzar el primer lugar. ¿Pero cómo está Nuevo León en el IDEI, que es el Índice de Desempeño Educativo Incluyente? Este dice que 12 de cada 100 alumnos de primaria obtienen nivel insuficiente de aprendizaje en matemáticas. Además, uno de cada dos alumnos de secundaria obtiene nivel insuficiente de aprendizaje en esa materia. 22 de cada 100 maestros de primaria se acredita en los ENAMS, que son los exámenes nacionales. En el caso de secundaria, la acreditación en ENAMS la hacen solo 5 de cada 100 maestros. Panorama complicado, ¿verdad? Y mejor ni hablemos de las condiciones en que los alumnos reciben la instrucción. Y es que el derecho a la educación se trata de recibir una buena formación en lugares cómodos como este para los alumnos y no solamente alcanzar un lugar en cualquier plantel educativo. Y es que mientras esto no cambie, la educación no va a mejorar y lamentablemente seguirá su crisis en el Estado y en el país y afectará la competitividad que tenemos ante el mundo. Así que, ¿qué es lo que esperamos para empezar a cambiarla? Con imágenes de José Luis Aguilar y Hernán Rojas, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.